hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777, otra vez el régimen se encuentra en una encrucijada con el candidato presidencial argentino Javier Milei, otra vez Javier Milei es noticia y Nicolás obviamente no le gustó lo que dijo Javier Milei sobre él y sobre el régimen y es que el futuro candidato presidencial para Argentina tiene una visión bastante fuerte pero es como un experimento que de dar éxito traería una una comodidad para los argentinos y trae una renovación de pensamiento para muchos economistas Javier Milei el próximo aspirante a llegar a la casa rosada si la izquierda no sigue metiendo sus manos tratando de distorsionar la economía como lo está haciendo el otro candidato que salió de la nada y es el super ministro lo llaman algunos pero es de la izquierda a un kirchnerista y estaría allí con intenciones también de arrebatarle a Milei la candidatura vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta sin embargo yo tengo fe de que va a salir victorioso Javier Milei y de que vamos a escuchar muchísimo hablar de este personaje cuando empiece a pasar esa máquina para empezar a desmembrar un sistema económico que no ha servido en Argentina que ha traído muchas calamidades al pueblo argentino una de las cosas que dijo y que los embajadores y el personal diplomático de Argentina en Venezuela durante una entrevista con el periodista peruano Jaime Bailey afatizó que sería un férreo contrincante de aquellos que defienden el socialismo del siglo 21 en América Latina dijo se los condenan como a Corea del Norte como a las organizaciones terroristas Hamas y Hezbollah también se van a retirar los embajadores a los autócratas se les condena a Rusia también los gobiernos de tibios cómplices de los delincuentes internacionales que tenemos no lo hace esa es una crítica directamente contra Fernández que se ha convertido en varias ocasiones defensor de Nicolás Maduro aunque Nicolás Maduro le ha pagado con las patas con los pies no el tipo no tiene pies tiene patas mi ley dijo en un evento de rinzang libertario chileno fundación para el progreso que el foro de sao paulo siempre ha tenido como principal objetivo ser la unión soviética latinoamericana es decir convertirse en esa organización llamada unión soviética que fue lo que conformó la unión rusa socialista soviética en época de michael gorbacho ellos se agruparon en el foro de sao paulo y se plantearon como objetivo la unión soviética latinoamericana y vaya que fueron exitosos en argentina cuatro periodos de los kirchneristas en chile lagos y bachelet en uruguay tabaré vázquez y pepe mojica en paraguay tuvieron a lugo en bolivia tuvieron al nrso traficante evo morales en venezuela chávez y maduro a ortega en nicaragua en brasil a dilma rousseff y a lula da silva en perú tuvieron a castillo en ecuador tuvieron a correa en colombia tuvieron a petro es decir y me encanta esta frase ellos son una plaga buenísimo por eso verdad eso aseveró mi ley hace unos tres años cuando habló de la creación de la unión soviética latinoamericana y hacia allá vamos si el foro de sao paulo sigue adelante y si nadie lo detiene de hecho alertó sobre este mismo tema en un programa de televisión argentina en el cual indicó que la muestra más clara de cómo trabaja la agenda del foro de sao paulo se evidencia en la venezuela destruida por el chavismo con un país que es rico en materia petrolera pero en donde la mayoría de la población se encuentra sumergido en una absoluta pobreza el foro de sao paulo es una agenda para establecer la unión soviética latinoamericana recuerden esa frase recuerden esa frase no no la saquen de su mente no la saquen del corazón porque ese es el objetivo primordial ese era el sueño de chávez crear una gran colombia integrada por todos los izquierdistas ese era el gran sueño de chávez venezuela logró la igualdad son todos igual de pobres dijo mi ley obviamente esto no le gusta maduro este pensamiento de mi ley le causa molestia malestar a este personaje que sabe que está perdido este personaje que sabe que el pueblo venezolano ya no lo quiere de hecho nunca lo han querido él está ahí por la trucuñuela que hicieron con el consejo nacional electoral él está ahí porque simple y llanamente algunos obedecieron a chávez cuando dijo voten por nicolás cuando yo vaya a cuba si algo me pasa voten por nicolás pero realmente no ganó nicolás ustedes y yo lo sabemos que no ganó nicolás nicolás utilizó sus herramientas convenció a capriles de mandar a la gente a la casa nos hubiésemos quedado 15 días más y estaríamos libres pero aparecieron vendepatres como capriles a decir váyanse a la casa si son míos y yo voy a llevar esto ante la corte internacional de justicia todavía están esperando allá que lleguen a la solicitud de fraude hecha por capriles en dos ocasiones en dos ocasiones no pasó nada hoy en día lo bueno es que tenemos gente que puede marcar la diferencia y javier me ley puede ser uno de esos déjame tu opinión en la cara de comentarios sobre qué piensas sobre este tema te recuerdo que ya está activa mi página web filosofo777.com allá vas a encontrar noticias escritas que yo no subo a esta plataforma en vídeo si te interesa comienza a visitarla todos los días porque vamos a subir información todos los días y bueno antes de despedirme si quieres ganar dinero para este mes de diciembre y tener dinero en el bolsillo te recomiendo que visites autodidactamillonarios.com que adquiera nuestros cursos que esta semana están con el precio especial de descuento y bueno bendiciones hasta la próxima dedito arriba suscríbete al canal te quiero mucho adelante es para allá gracias 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 Gracias.